Romántico Tu la mujer que me hace feliz Hoy has descubierto que a tu amor no le he sido fiel Que había mentido, que he compartido con mi amante tu querer Y me ha dejado la amante, tu no vuelves conmigo Hoy estoy en soledad, sin un cariño Y necesito de ti, tu necesitas de mi Ven a mis brazos vida mía, sin ti yo no puedo vivir Y pido que me perdones por el mal que dices en ti Perdóname vida mía, sin ti no puedo vivir Hoy has descubierto que a tu amor no le he sido fiel Ya había mentido, que te he engañado en brazos de otra mujer Y me ha dejado la amante, tu no vuelves conmigo Hoy estoy en soledad, sin un cariño Y necesito de ti, tu necesitas de mi Ven a mis brazos vida mía, sin ti yo no puedo vivir Alejado de ti, alejado de ti Ven a mis brazos vida mía, sin ti yo no puedo vivir Yo soy el mismo Zafiro Zafiro Emanuel Música Quiero tenerte junto a mí Quiero tenerte junto a mí Sin ti no puedo vivir Música 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 Música